Seré el sabor de tu voz, será tu forma de hablar La manera en que me tocas, que me pone mal Yo vuelvo loco por ella, cuando te veo pasar Yo se voy viendo en caderas, baby, al caminar Eres la que me gusta, eres la que me encanta Y es que cuando te veo, soy el azul de la garganta Eres la que me gusta, eres la que me encanta Y es que cuando te veo, soy el azul de la garganta Oh, 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 oh Soy el azul de la garganta Eres la única que sabe cómo seducirme Con la única que siempre quiero despedirme Tienes la culpa que en tu cuerpo quieras derretirme Solo dime qué papeles quieres, quieres oírme Máñico, muerte, congleta, le doy la vuelta Cuando muerta voy en bicicleta Pa' dónde me loco, tú tienes la receta Me pones a viajar fuera de este planeta, baby Con la única que siempre quiero despedirme Gracias por ver el video.